Este domingo, en esta semana, el impacto político de las sanciones de Estados Unidos contra Rosario Murillo y el régimen de Ortega. Es un señal de que la gente del partido debe dejar a ella al lado y enfocarse con Daniel, que en lo pasado se muestra como un hombre más pragmático, más flexible, con la esperanza de que él tome en cuenta de que seguir con esta actitud de confrontación no le va a llegar por ningún lado y mejor entrar en negociaciones, en diálogo con el pueblo de Nicaragua. Una entrevista exclusiva con el académico y analista político Richard Feinberg. Las palabras ahora de Ortega son casi lo mismo que las palabras de Somoza en esta época. Esperamos que Ortega no cree en estas palabras de su régimen. Esperamos que él tenga una visión más realista, que los problemas no vienen desde el exterior, los problemas vienen desde el descontento muy generalizado del pueblo nicaragüense. ¿Cuál será el impacto económico de la ley conocida como Magnitsky-NICA? Los impactos son bastante nocivos para el desempeño económico del país. Afecta principalmente la ejecución de proyectos de inversión pública. Una entrevista con el economista Néstor Avendaño. En caso de concretarse esta ley, el impacto del próximo año es exclusivamente sobre las empresas de la construcción radicadas en el país. Nuestros presos políticos. Dilon Celedón, el estudiante que abandonó a UNEM para sumarse a la protesta. Yo recuerdo que le dije, te van a matar. Y él me dijo, sí, pero voy a morir por mi parte. La historia de los médicos que desafiaron a la represión para cumplir su deber. Me amenazaron que si seguía dando atención médica, me iba a pasar algo. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.